... Las actas de la sesión 91 y 94 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos. Una nota del presidente ejecutivo de Codelco, señor Nelson Pizarro, mediante la cual excusa su inasistencia a la presente sesión por compromisos contraídos con anterioridad y señala que en su representación asistirán el vicepresidente de Operaciones Centro Sur, señor Álvaro Aliaga, y el gerente general de la división alternativa, señor Mauricio Larraín. Una nota del director nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería, Sarnagio Min, señor Rodrigo Álvarez Seguel, mediante el cual excusa su inasistencia a la presente sesión por encontrarse en la región de Aysén. Señala que participará en su lugar el director subrogante, señor Hugo Rojas, y el jefe nacional de seguridad minera, señor Antonio Videca. Una nota de la diputada Paulina Núñez, mediante la cual solicita destinar una sesión de la Comisión de Minería para analizar cómo están llevando a cabo los procedimientos de término de contrato de los trabajadores de la empresa y citar para tal efecto al presidente del directorio de Codelco y a su presidente ejecutivo para que informen a la comisión sobre las auditorías realizadas y una declaración de FESUC relacionada con el accidente fatal ocurrido en la división del teniente de Codelco. Todo, presidente. Gracias, secretario. Ruego a las señoras y señores diputados acordar acuerdos sobre el documento de la cuenta. ¿La palabra, señor presidente? Sí. Gracias. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente, como lo hicimos llegar a través de la secretaría de esta comisión y producto de lo que hemos conocido en la prensa últimamente, ya tenemos conocimiento de que Codelco, especialmente en la división Tujicamata, ha decidido iniciar auditoría en 850 términos de contrato especial, egresos especiales, y por esa ocasión hemos oficiado también el día de ayer para saber cuáles son los argumentos que motivaron iniciar esta auditoría, cuál es el estado de avance de esta auditoría y, por supuesto, que a la Comisión de Minería se haga llegar ya el resultado final. También por la prensa hemos conocido que incluso esta auditoría está avanzada y, por lo tanto, sería conocida la sesión de directorio de Codelco en los próximos días, pero creo que es importante que nosotros también conozcamos por qué la propia Codelco duda de cómo se están produciendo estos egresos especiales. Hemos conocido en la prensa también algunas cifras, cierto, que son millonarias, por decirlo al menos, 500 millones por un trabajador en su egreso, no estamos dudando de las cifras, pero lo que no puede pasar es que estén ocurriendo sobre pagos cuando aún hay una situación más grave a juicio nuestro, presidente, que es que a los propios gerentes se les entregue una meta para cumplir con estos planes de retiro porque de una u otra forma son ellos quienes negocian con los trabajadores y al parecer se están sobrepasando. Insisto, la auditoría fue iniciada por la propia Codelco, lo que hemos conocido en la prensa y creemos que tenemos que tener un poco de conocimiento más allá de lo que podamos leer en los diarios. Por lo mismo, estoy pidiendo que podamos destinar una sesión de esta comisión para citar al presidente ejecutivo de Coelco, a que los demás parlamentarios obviamente estiven pertinentes, pero que estemos abocados a cómo ha ido avanzando estos planes de retiro en la compañía. Eso, presidente. Así que le pido que podamos tomar algún acuerdo en relación al tema. Solicito acuerdo de la petición de la diputada Noñez. ¿Hay un tema que usted ha dicho, que ellos estarán a punto de terminar la auditoría? Sí, o sea, todo esto por prensa. Nosotros oficiamos, pero lógicamente que la respuesta del oficio me imagino que va a tardar un poco, pero al menos para saber los motivos o los argumentos que motivaron a esta auditoría, en qué va el Estado, y de lo contrario esperemos después de la... Bueno, ¿en qué Estado está la auditoría? Esperemos que se produzca la reunión de directorio, porque en ese sumo le caen informar, y ahí yo le pediría que sea la comisión siguiente a esa reunión de directorio. Pero técnicamente sería para marzo. Sí. Entonces, hagamos una mención para la audiencia que corresponde en marzo. ¿Primera, primera, primera, más? Sí, ahí debajo. Ellos informan en el Estado. Ya, ok, gracias. Bien. ¿Algunos otros diputados? Cerca de la cuenta. ¿Puntos varios? ¿Puntos varios? No. Bien, vamos entonces a entrar a la orden del día. Hay dos proyectos que acordamos nosotros colocar en tabla, y hemos cumplido con eso. El primer proyecto dice iniciar el estudio en segundo trámite constitucional y primer reglamentario del proyecto de ley, que da origen una moción de la senadora Allende, los senadores Jurresti, Alboe, Larraín, Pizarro, que establece el día 11 de julio como el día de la dignidad nacional, conmemoración de la nacionalización del cobre. Le voy a pedir al secretario que dé lectura. Presidente, este es un proyecto de ley, una moción que viene en segundo trámite constitucional del Senado, y el texto de la moción es el siguiente. Artículo único. Declarase el 11 de julio de cada año como día de la dignidad nacional, en conmemoración de la fecha en que se aprobó la ley número 17.450, que permitió la nacionalización de la gran minería del cobre. Esto, Presidente, es un artículo único. La palabra sobre el proyecto. ¿Diputada Núñez? No, no, no. Ah, diputado Reba. Diputado Reba. Gracias, Presidente. No, la verdad es que a mí me parece que este, en principio, la intención que deben tener lo emocionante, me parece que debe ser muy positiva, no es malintencionada ni dolosa en lo absoluto. Pero yo quiero hacer presente lo siguiente. En el contexto que nosotros estamos viviendo, en donde tenemos una gran minería del cobre desnacionalizada, este proyecto de ley, lo único que va a estar, digamos, resaltando es la historia de Chile, no la realidad. La dignidad nacional hoy día no existe, no existe tal dignidad nacional. Esa dignidad nacional fue pisoteada, fue ultrajada durante la dictadura y durante los gobiernos democráticos. se desnacionalizó toda la gran minería del cobre. Yo considero que en este marco, en este marco de realidad, de existencia de la gran minería del cobre, hacer esto no es más que un mal chiste. Un proyecto como este es una burla a los chilenos. Es una burla incluso a una persona que, con quien yo tengo serias discrepancias ideológicas, que para mí representa las antípodas de los planteamientos ideológicos de este país, como es el expresidente Salvador Allende, una de cuyas emocionantes es ni más ni menos que su propia hija. Me parece un chiste de mal gusto para él. Y no siendo yo ni de izquierda, ni socialista, ni marxista, ni comunista, ni allendista, ni nada. Yo estoy solamente de acuerdo en apoyar este proyecto de ley, presidente, si este Congreso, esta Cámara, tiene realmente al mismo tiempo el valor de darle dignidad realmente al trato que se le da a la gran minería del cobre y se renacionaliza. Para eso yo invito a que esta comisión, presidente, tome el acuerdo y traiga desde la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, donde está durmiendo, sedada por la derecha y por la izquierda, mi proyecto de renacionalización de la gran minería del cobre. Y pido que se tome el acuerdo. De otra manera, yo no estoy para prestarme para este tipo de tongos comunicacionales en donde un grupo de personas se den simplemente gustitos a costa de la dignidad nacional que hoy día, en este marco, está pisoteada y ultrajada. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Río. Cedo la palabra. Diputado Espinoza. Gracias, presidente. Respecto a la tramitación de esta moción parlamentaria, entiendo que tiene que cumplir también con un segundo trámite en la Comisión de Cultura, de Cultura y las Artes de la Cámara de Diputados. Si no es así, digamos... No, 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 hasta el momento nadie lo ha solicitado. No lo ha solicitado, lo van a solicitar, yo le anticipo. A ver, yo siento que este es un proyecto de ley que lo que busca es poner en valor una fecha que es extremadamente significativa y emblemática para todos los chilenos y particularmente para aquellas regiones cuya vocación productiva, fundamental, es la minería. Yo tiendo a compartir algunas de las afirmaciones que ha hecho por su intermedio el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, pero creo que uno tiene que buscar fórmulas que permitan justamente iniciar los caminos de recuperación, no solamente del cobre, sino que nuestros recursos naturales en su conjunto. Y una de las formas y uno de los instrumentos y las herramientas que tenemos nosotros los parlamentarios son mociones parlamentarias que apunten justamente a generar una discusión ciudadana respecto de la importancia de la recuperación de los recursos. Sabemos muy bien de que nosotros estamos impedidos constitucionalmente de iniciar una discusión aquí en el Parlamento respecto a una renacionalización del cobre y en eso uno también tiene que ser súper franco, súper franco y honesto. Pero sí lo que podemos nosotros es invitar a la ciudadanía a propósito que hoy día estamos también iniciando un proceso de construcción de una nueva Carta Fundamental apelando al interés ciudadano que existe hoy día de participar en esa construcción. Y yo creo que temas como este no pueden estar ausentes de esa discusión. Cuando nosotros hablamos de qué Estado queremos para el siglo XXI, para nuestro país y nuestra sociedad, indudable e invariablemente el tema de la administración de los recursos naturales, la sustentabilidad de estos recursos naturales por parte del Estado tiene que estar presente en esta discusión. Y eso no cumple con la actual definición de Estado que está en nuestra Carta Fundamental, que es el Estado subsidiario. Nosotros tenemos que propender a avanzar hacia un Estado de bienestar. Un Estado donde el Estado sí efectivamente administre y garantice a todos los chilenos el libre acceso a los recursos naturales y a los bienes que forman parte de nuestro acervo nacional. Yo voy a respaldar sin lugar a dudas este proyecto de ley, este mensaje, perdón, esta moción parlamentaria porque creo que va en esa dirección. Hoy día nosotros no podemos restarnos a la posibilidad de iniciar una discusión de fondo respecto de cómo con los ciudadanos, con las regiones mineras, iniciamos un proceso de construcción de una nueva etapa. Eso, Presidente, gracias. Gracias, diputado Espinoza. ¿Algún otro diputado? Le recuerdo que yo pedí un acuerdo. Yo quería pedir antes de entrar, porque quiero opinar sobre el tema, secretario, sobre el acuerdo que pidió el diputado Arriba. ¿Tenemos la moción? ¿Está esta moción? Diputado Alvarado, mientras tanto. Sí, yo la interpretación que le doy es más bien la petición de un hecho histórico, más allá de las interpretaciones ideológicas que pueda tener cada una de las miradas y que es legítimo que le dé cada uno. Pero indudable que en el siglo XX este fue un hecho que no solamente culminó en eso, sino que se inició en los años 60, ¿cierto? Y que ha significado en Chile, para bien o incluso algunos dirán para mal, el hecho de que el cobre y la minería es el eje principal de la economía en Chile. Digo para mal porque hemos sido capaces desde ese tiempo, que han pasado ya más de casi cinco décadas, no diversificar nuestra economía. Pero esas son discusiones que uno puede tener más del tipo que queremos hacia el siglo XXI, no. Pero yo la interpreto como una situación histórica que se quiere validar y que quiere quedar establecido dentro de los anales de Chile, digamos, en el calendario oficial. Yo así lo interpreto, las interpretaciones que podemos darle a futuro, digamos, de cada uno, yo creo que forma parte de la discusión que es válida. Pero como contexto histórico del siglo XX, me parece legítimo. Yo quiero precisar sobre la petición que ha hecho el diputado Rivas, porque la Secretaría me informa que el proyecto, la moción que propone el diputado Rivas no se encuentra en esta comisión, se encontraría en la comisión Constitución. Yo pedí el acuerdo para pedir el traslado desde la comisión de Constitución a esta comisión. Bueno, entonces, ese es para allá iba el diputado Rivas, que nosotros podamos pedirnos el traslado de ese proyecto. ¿Hay acuerdo? Sí. Muy bien. Bien, vamos entonces a continuar, digamos, con la discusión del proyecto. ¿Se indica que el diputado Rivas va a apoyar? ¿Era la condición? Bien, yo quisiera decir lo siguiente. La verdad que ordenamos las mociones, producto, digamos, de que esta comisión había bastantes diputados que son patrocinantes, digamos, de estas mociones y que no estábamos viendo mociones nuestras. Y es por eso que esta comisión tomó la decisión de salvar algunos proyectos y colocarlos en tabla. Bueno, yo quisiera también argumentar sobre el proyecto. La verdad que no somos los autores, ninguno de los diputados, digamos, de esta comisión. Esto viene del Senado. Claro. Por lo tanto, pasamos de mensaje a moción. Pero hay una moción del Senado. Ellos fueron los autores y la verdad que también es quienes han argumentado, digamos, sobre este proyecto de ley. Nosotros pensamos que es un proyecto de ley de fácil despacho, ¿no es cierto? Y creo yo, ¿no es cierto?, que apunta un poco, disculpe diputado arriba, pero yo creo que apunta un poco, digamos, a un momento de la historia de este país, que yo creo que es bueno rescatarlo. Codelco le ha entregado al patrimonio del país, ¿no es cierto?, más de 100.000 millones de dólares. En esta comisión hemos sido defensores, digamos, de que esta empresa pública sea lo más transparente posible, permanezca y que haga bien el negocio por el bien de Chile. Y creemos aún, ¿no es cierto?, que eso está pasando así y hay una serie de trabajadores, casi 60.000 trabajadores, ¿no es cierto?, que hoy día dependen de esta empresa. En estos instantes nosotros estamos abocados, ¿no es cierto?, también a que Codelco, y creo que lo está haciendo la administración, se pueda sostener en momentos difíciles para el cobre en el mundo entero. Y hay una apuesta de este país, ¿no es cierto?, también de que podamos quebrar o se quiebre a nivel internacional esta tendencia que hay de baja del cobre y esta minería siga subsistiendo. Y muchos de nosotros compartimos, ¿no es cierto?, que en general el tema de la minería, por lo menos en la minería privada, ¿no es cierto?, tributen en la forma más correcta posible. Creo que no lo hemos logrado, esa es una opinión que muchos de nosotros tenemos, no todos, pero la tenemos. Y hay otros que quisieran recuperar el cobre totalmente, digamos, y que esto fuera absolutamente estatal. Pero en vista de las circunstancias y de la historia de este país, creo que es justo que nosotros le rindamos un homenaje, digamos, a un hecho que fue una gesta bien arriesgada de este país, que tuvo sus costos. Y hablando a esa historia, es que creo yo que esta comisión hoy día, y llamo, ¿no es cierto?, a que podamos votar este proyecto en general y en particular. Yo sé que hay muchos trabajadores sindicalistas, ¿no es cierto?, que pertenecen a las divisiones de Codelco, y mucha gente en forma individual, tiene una simpatía, digamos, con el 11 de julio, que fue una fecha histórica para este país. Entonces yo hago un llamado para que podamos votar en general y en particular, digamos, el proyecto en el día de hoy. Bien, no hay más palabras. Secretario, pongo en votación el proyecto. ¿General y particular? ¿O solo en general? ¿El general? Todo. Un artículo. Un momento. Presidente, ha declarado en votación el proyecto. Diputado Alvarado. Sí, por lo que me dio a favor. Señor Carmona. Señor Castro. Afirmativo. Señorita Chicardini. Señor Espinosa. Señor Gaona. Señor Cort. Señorita Núñez. Señora Proboste. Señor Rivas. Voy a fundamentar mi voto. Si bien agradezco y reconozco el gesto de que la Comisión haya dado la unanimidad para que se solicite a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia el traslado a esta Comisión de Minería de mi proyecto respecto de una vía preparatoria para la renacionalización del cobre, hago presente al diputado Marco Espinoza, que no es un proyecto que busque la renacionalización, porque eso es solamente iniciativa exclusiva del Presidente de la República, es un proyecto que genera una vía preparatoria a través de una reforma constitucional. A pesar de eso, sin embargo, no puedo apoyar esta iniciativa, pero tampoco, y va a ser un gesto político, porque obviamente va a ser el único voto en estas características, tampoco voy a votar en contra. Así que mi voto va a ser de abstención. Gracias. Muchas gracias, diputado Rivas. Señor Silver. Señor Ward. Presidente. A favor. Resultado de la votación. Ocho votos a favor, ninguno en contra y una abstención. Aprobado entonces el proyecto de ley. Pido acuerdo para elegir al diputado informante o diputada. Hay una lista. Yo pediría que como se trata de un proyecto de cierta sensibilidad. Si es que no corre la lista. Si aplicamos. No, no le voy a proponer a usted. La diputada aprobó usted. Hay acuerdo. Sea la diputada aprobó usted. Muy bien. Gracias. Vamos entonces, vamos a continuar con el segundo proyecto de ley, que es una moción de varios diputados de esta comisión, para iniciar el estudio del proyecto de ley de origen, en una moción de los diputados, señores Gahona, Alvarado, Alcún, don José Antonio Morales Núñez, don Daniel Trisote y World, de la diputada señora Molina y no que era, que modifica la ley general de servicio eléctrico para imponer a la empresa distribuidora de energía obligación de solventar el retiro y reposición de palmes y medidores en caso de inutilización de la instalación por fuerza mayor, boletín 103.31-08. Una moción, si fuera posible, por la anuencia de los diputados patrocinantes, si pudiéramos hacer un pequeño troque para poder ver el tema, pero en tercer lugar, y recibir ahora a la plana directiva de Codelco que está esperando por el informe del accidente fatal. Diputado Castro, si nos va bien en el proyecto, yo le pediría que continuará, y vamos a tener todo el tiempo para atender a los trabajadores y la... Bien, diputado Gahona, tiene la palabra. También argumenté este proyecto de ley, que en el fondo refleja una situación que ocurre en la práctica, que ocurrió en el terremoto y tsunami del 2010, y también ocurrió ahora en el terremoto y tsunami del 16 de septiembre en la región de Coquimbo, y que tiene que ver con el cobro que se hace por el retiro de empalme y medidores, y además reconexión cuando se instalan las viviendas de emergencia, que se le hacen a los propios damnificados. Y normalmente lo que ocurre después de los reclamos y después de varias conversaciones, finalmente termina la propia distribuidora de electricidad, instalándolo sin costo para la gente. Pero esto no está en la ley de la reglamentación de servicios eléctricos, nosotros creemos que es importante dejarlo establecido, de tal manera que en caso de catástrofe, por distintas razones, pero solo con decreto de catástrofe, se concurra con el financiamiento este por parte de las distribuidoras de tanto el empalme como la conexión y reconexión, sobre todo de viviendas de emergencia, Presidente. Básicamente ese proyecto consta de un artículo único y que no veo mayores complicaciones. Diputado Alvarado, ¿quiere comentar usted? Diputado Espinosa, después el diputado Alvarado. No, es que nosotros hemos presentado una indicación junto con el diputado Gaona, y espero que también la suscriban los demás miembros de la comisión, que es para incorporar en el artículo 139 del proyecto de ley la siguiente frase. Este retiro y reposición no quedará condicionado a que exista morosidad en la cuenta o saldo pendiente al momento que se produzca la fuerza mayor, o se haya decretado por la autoridad competente zona de catástrofe. Esto justamente para evitar la discriminación que hacen las compañías o empresas que abastecen este servicio y se inhiben de hacer, digamos, esta reposición a aquellas personas que se encuentran en el Estado de Morosía. Muchas gracias, diputado Espinosa, diputado Alvarado. Sí, no, dejar en claro que es importante que haya establecido esto, sobre todo en el país como el nuestro, lo hemos vivido en la cuarta región, temporal previo que hubo, que usted conoce muy bien, presidente, y luego tuvimos el terremoto y el tsunami, y no solamente estas situaciones son en los grandes centros urbanos, sino que también hay muchos lugares de alta ruralidad y sensibilidad y también desconocimiento de nuestros pobladores. Así que por eso solicitamos el apoyo también a usted. Bien. Yo quiero argumentar en forma positiva este proyecto, yo creo que este es un proyecto absolutamente ciudadano, lo hemos visto, digamos, en las catástrofes reiteradas que hemos tenido de incendios, en la situación de Copiapó, la situación del terremoto de la cuarta región, en que efectivamente, aparte de los damnificados, ¿no es cierto?, que fueron las familias, además se le aplicaban, digamos, estos cobros que la gente no entendía y los encontraba absolutamente abusivos. Creo que este proyecto va por la línea correcta, por lo tanto, también me sumo, digamos, a, por un lado, a firmar las indicaciones y el apoyo absoluto, digamos, a este proyecto en términos de votación en general y en particular. Bien. Me parece que... Diputado Cor. Gracias, Presidenta. La misma línea de lo que plantearon los autores y también lo que reafirma el diputado Espinoza con su indicación y agradecer al diputado Gaona en la presentación y a todos quienes lo sumaron. Efectivamente, esta es una situación que busca poder resolver una realidad y en un país catastrófico como el nuestro y yo, y aquí el diputado Castro también va a recordar, tuvimos una situación muy compleja después del terremoto en el año 2010, donde particularmente la vía cordillera, que fue una vía que colapsó completamente su estructura y hubo que sacar a toda la gente ahí, demoler eso, el gran retraso era porque efectivamente no se podían sacar los empalmes por los retrasos que había, entonces la excusa era eso. Entonces, yo creo que el proyecto de ley va de la mano porque efectivamente tiene que resolverse el tema del pago y todo, y eso es un tema que la ley tiene que contemplar, pero también tenemos que buscar resolver desde el punto de vista ejecutivo la realidad que enfrentan nuestras zonas cuando se ven enfrentadas a una zona de catástrofe. Así que eso, Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Cor. Diputada Núñez. Estaba conversando con el diputado Gaona, cierto que es uno de los patrocinantes, porque cuando uno paga en definitiva el medidor que se rompió por una alusión o por una catástrofe o otra catástrofe, uno lo hace rápido porque tiene el interés de reparar eso. Si le vamos a dejar esto de cargo de la empresa eléctrica, de la distribuidora, de lo que estoy completamente de acuerdo, yo creo que no será mujer de su escritorio salvo que se le hayan caído los empalmes de toda la cuadra, no sé si me explico. O sea, ¿qué pasa si son dos o tres las familias afectadas en una cuadra completa? Simplemente lo dejo sobre la mesa para poder al revés. Por eso estaba hablando con el diputado Gaona, Presidente, para ver si salvamos esto ahora, a lo mejor con alguna indicación en el minuto o hoy tiene alguna claridad. Simplemente la duda y que no me gustaría que como esto ahora va a ser de cargo de la empresa, quede durmiendo la familia a la que se le rompió el medidor. Eso, Presidente. Permanece bien. Presidente, lo que pasa es que el proyecto habla claramente de zonas de catástrofe. Por lo tanto, cuando hablamos de zonas de catástrofe son grandes destrozos. Un rodado que haya afectado a dos o tres viviendas no va a ser declarado zonas de catástrofe. En ese caso no. Claro, eso puede ser fuerza mayor y bueno, hay toda una reglamentación para eso. Entonces, por eso yo optaría por dejarlo, al colocarle zonas de catástrofe, inmediatamente establece que no son dos o tres viviendas. Entonces, que evidentemente una compañía eléctrica tiene obligación de reponer el servicio lo antes posible. Y de esa perspectiva me parece que no sé si será necesario en esta instancia colocar esa precisión, digamos, de plazos de reposición del servicio, porque como son de catástrofe, no necesariamente podemos tener una precisión de que pueden ser dos días, tres días, cinco días, depende de la magnitud de la catástrofe. Entonces, podríamos decir que en un plazo de 30 días, pero si es una catástrofe de proporciones, a lo mejor el servicio no puede estar repuesto en 30, 35 días. Entonces, es como poner una camisa de fuerza el tema del plazo. Bien. O sea, está por aprobar el... ¿Diputado Castro? Sí, claro, y es una cosa ya... Sí, viene con el decreto, sí. ¿Diputado Castro? Sugerir invitados, Presidente, para este tema. Yo creo que el Ministerio de Energía, la superintendencia y las distribuidoras deberían tener una opinión. Me parece necesario. Entonces, yo creo que sería conveniente... Bueno, nosotros habíamos acordado, diputado Castro, ponerlo en tabla y votarlo de fácil despacho. El Ejecutivo conoce, digamos, conoce, porque estaba presente ese día también, conoce, digamos, los proyectos que íbamos a colocar en tabla, no manifestaron interés, digamos, en el proyecto. Y si tiene algún interés el Ejecutivo, tiene la sala todavía para hacer las indicaciones que... No, 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 no manifestó, no manifestó, digamos, ese interés. No, pero, Presidente... Bien. Presidente, perdón, perdón. En votación. Presidente, perdón, solo para aclarar, usted señaló que el gobierno sabía que se iba a colocar este proyecto, que no tuvo interés. Por lo menos no lo manifestó, digamos, en las sesiones que corresponden, ni tampoco se dirigió al Presidente. Pero sabía. Absolutamente, en conocimiento. Bien. En votación, entonces. Voy a colocar el proyecto en votación en general. En votación en general el proyecto, entonces, de ley. Secretario. Votación general. Diputado Alvarado. A favor. Señor Carmona. Señor Castro. A favor. Señorita Chicardini. Señor Espinosa. No, solo en general. A favor. Unánime. Señor Gaona. A favor. Señor Cort. A favor. Señorita Núñez. A favor. Señora Proboste. Unánime. A favor. Señor Rivas. Señor Silver. Señor Ward. Presidente. A favor. No es a favor. Ninguno en contra, ninguna abstención. Bien. Aprobado, entonces, en general. Ahora corresponde, entonces, votar en particular con la indicación. Le voy a pedir al secretario que dé lectura, digamos, la indicación. Vamos a dar lectura a la indicación primero. De varios diputados, diputados Cort, Gaona, Espinosa, Castro, Lemus, Núñez y Alvarado. La indicación es del siguiente tenor. Este retiro y reposición, dice, para incorporar en el nuevo artículo 139 bis del proyecto de ley la siguiente frase a continuación de la palabra catástrofe. Este retiro y reposición no quedará condicionado a que exista amorecidad en la cuenta o saldo pendiente al momento en que se produzca la fuerza mayor o se haya decretado por la autoridad competente zona de catástrofe. Continuación del... Bien. En particular, entonces, con la indicación respectiva. Pongo en votación. Diputado, aprobó usted. Diputado, arriba. Con la misma votación que el... ¿Sí? ¿Hay consenso entonces? Bien. Con la misma votación, entonces. Es para formalizarlo. Diputado, diputado, formando. Corresponde, entonces, el diputado informante. No, pero si es el diputado Agaona. No, yo creo que es el diputado Agaona, que es el autor. Además, se pone el escenario honesto. ¿Ves? Qué mejor apoyo, diputado. Muy bien. Diputado Agaona, entonces, va a ser nuestro diputado informante. Bien. Chau, entonces, el proyecto. Pasamos al tercer punto de la tabla. Presidente. Solamente una cuestión de duda. Porque nosotros queríamos discutir el proyecto de transporte de concentrado de cobre una vez que viniera el que estaba en la Comisión de Medio Ambiente, entiendo, diputada Finosa, y así acumular ambos y empezar a discutir, ¿cierto?, sobre eso. ¿Habrá llegado el proyecto? Porque sí lo pedimos hace dos sesiones. Diputada Núñez, está acá en... Y entonces, ¿podríamos partir la otra? Si lo piden, por lo menos lo podemos colocar sobre tabla, no sé si podemos, y dejarlo votado en general. Sí. ¿Ah? Ya. ¿Les parece? Súper. Voy a suspender por dos minutos. Ya, gracias, presidente. Gracias. Bueno, vamos a colocar en tabla, digamos, el proyecto que modifica la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente para someter al sistema de evaluación de impacto ambiental el transporte, recepción, acopio y embarque de minerales. Entonces, esta comisión y este presidente lo colocan en tabla para iniciar en la próxima sesión que tenga esta comisión la discusión, para lo cual voy a solicitar la lista, digamos, que los diputados puedan colocar mociones aquí para invitados, digamos, a la discusión de este proyecto. Diputada Núñez, ¿usted tiene algún invitado especial? Por favor, porque... A ver, y si se lo mandamos por escrito... El arrego lo mandamos al secretario, sin ningún problema. Yo quería acordarlo, pero está bien. ¿No puedo decirlo que se acuerde? ¿Nos vamos a poner de acuerdo? ¿Te parece, presidente, si nos ponemos de acuerdo dos invitados por nuestro sector? ¿Y cuál es el sector uno y el sector dos? Eso podríamos... No... ¿No? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo acá? Es verdad, ¿por qué no decimos ahora si son dos, además, por cada, entre comillas, por cada uno? Más de cuatro invitados no podemos tener, digamos, en una sesión. No. No. ¿Por qué no decimos ahora? Sí. 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 ¿Está de moda? ¿La de censura? Tomémoslo... Además, pues sí, ahí te lo vamos a censurar a usted. Agáralo a lo mandado. Bien. Bien. Razonable. Voy a escuchar al diputado más antiguo de esta comisión. Diputado Espinoza... Pero con el compromiso de mandarlo hoy día y mañana en la mañana. Sí, a más tardar mañana. Bien. El acuerdo sería entonces que ustedes vayan a llegar a la Secretaría a la lista de los invitados. ¿Se acuerda? Gracias. Bien, entonces. Le devuelvo el proyecto, secretario. Y continuamos, digamos, con... Bien. Vamos entonces... Vamos al tercer punto. Para conocer las circunstancias en que ocurrió el accidente al interior del yacimiento subterráneo de la división El Teniente, en que falleció el trabajador señor Eustáico Moreno Navarro, perteneciente a la empresa contratista Geovita, y qué medidas habría implementado la corporación para prevenir las situaciones de este tipo. Para este propósito, la comisión acordó invitar al presidente ejecutivo de Godelco, señor Nelson Pizarro, contador. Tenemos una excusa. Una excusa de su parte. Después la va a conocer, por favor, secretario. Quien ha excusado su inasistencia a la presente sesión por compromisos contraídos con la anterioridad. Sin embargo, señala que asistirá en su representación el vicepresidente de operaciones, Centro Sur, señor Álvaro Aliaga. Nos saludamos acá hasta presentes. Y el gerente general de la división El Teniente, señor Mauricio Larraín Medina, a quienes saludamos. Por el CERNA-GEOMIN asisten el director subrogante, señor Hugo Rojas, y el jefe nacional de seguridad minera, señor Antonio Videca. Aquí les damos también la bienvenida, digamos, a esta comisión. Bien. Abro entonces la discusión. Yo voy a dejar a los diputados primero. Diputado Cor. Diputado Castro. Primero, no sé, quiseo eso. Primero que expongan ellos y después queramos preguntas. Muy bien. Pregunta. Bien, entonces, le vamos a checar la palabra a la señora Aliaga. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoras, señoritas, diputadas, señores diputados. Tenemos un apretado conjunto de láminas para poder explicar el triste y lamentable accidente que sucedió en nuestra división del teniente hace unos pocos días atrás y que representa, la verdad, un baldón en una trayectoria sostenida y creciente de buenos resultados en seguridad que exige no solo particularmente nuestra división del teniente, sino que también Codelco. Y debo expresar acá nuestra conternación por esta triste situación que, como digo, representa un fracaso para la administración particularmente. Cada uno de estos accidentes que ocurren en la minería, que, como bien sabemos, es una industria que presenta alto riesgo inherente, es una oportunidad no solo para mejorar y reflexionar sobre cómo podemos desarrollar de mejor manera nuestra actividad, de tal manera de poder hacernos cargo de los riesgos que esta actividad genera y de efectuar una adecuada protección a la salud y a la vida de nuestros trabajadores. Sin más, quiero avanzar rápidamente con un par de láminas de contexto para comentarles sobre la gestión de seguridad en Codelco. Y tal, yo diría, como es un estándar en la industria, Codelco no está ajeno a lo que hoy día es la principal prioridad de nuestro trabajo, que es precisamente el poder asegurar una operación libre de fatalidades. Como bien sabemos, la minería hoy día, dentro de las actividades industriales del país, tiene, en términos de tasas de frecuencia, los mejores indicadores. Pero cuando ocurre un accidente, en general, son bastante graves. Y nos tenemos que hacer cargo de poder efectuar una adecuada contención, precisamente, a la gravedad de la accidentabilidad que registra nuestra industria. Y Codelco se apoya en un par de bases o pilares que son fundamentales a la hora de poder definir la mejor forma de enfrentar nuestro trabajo en esta lista tan importante. Y para ello, nosotros recurrimos a nuestra carta de valores y a la política. Y fundado en estos dos elementos centrales, es que damos construcción y nos permite generar la arquitectura de lo que nosotros llamamos el sistema SIGO, o el sistema de gestión, que es la herramienta efectiva que nos permite identificar, gestionar y controlar todos los riesgos inherentes a la seguridad y salud de las personas relacionadas a las operaciones que nosotros desarrollamos. Estos sistemas, en su definición conceptual, dan origen a planes de acción que son concretos y muy específicos. Y cada uno de los trabajadores, cada uno de nuestros supervisores, cada uno de nuestros ejecutivos, tiene un plan específico de tareas a desarrollar que tiene como único norte y orientación el poder prever la ocurrencia de situaciones como esta. Aquí se muestran los resultados de Codelco durante el año 2015. Y quiero destacar solamente el índice de frecuencia que mide la acentabilidad registrada durante el año de Codelco fue menor a 1, fue de 0,93. Es la mejor tasa histórica que registra la corporación en lo que va de su vida. Ahora, no solo eso, sino que también por primera vez en la historia de Codelco, desde el año 1976, presenciamos un año libre de la ocurrencia de accidentes fatales. Entonces, en términos de los resultados del año 2015, específicamente en seguridad, fue muy bueno. Por eso es que este accidente que ocurre los primeros días de este año, quiebra esta trayectoria que ya les comentaba respecto a la buena performance y evolución de nuestros indicadores de seguridad. Yo no sé si está disponible en la presentación, sino desde ya pedirle que nos dejen para poder analizar esas cifras. Yo sé que el vicepresidente la va a exponer de manera más rápida, pero sobre todo el tema estadístico nos interesaría poder revisarlas y poder que... ¿Se la podemos dejar? Sí, no hay ningún problema. Muy bien. Todas estas cifras en realidad son extraídas de la estadística que posee el Senajeo Min, que están disponibles para el público. Y aquí tenemos un benchmarking que compara los resultados de Codelco con los que hoy día exhiben las grandes compañías mineras del año 2014. Lamentablemente la información para el año 2015 todavía no está disponible. Pero muestra un posicionamiento de Codelco en un lugar bien destacado dentro del conjunto de la industria minera mundial. Ahí están las principales compañías mineras. Está Anglo American, está Glencore, en fin. Está todo el conjunto de lo que hoy día podríamos denominar como industria representativa de la gran minería, no solo del cobre, sino de la gran minería metálica. Y como ustedes pueden apreciar ahí, el resultado de Codelco es bastante bueno. Pero la verdad que este resultado no nos exime de, insisto, de seguir perseverando en este camino que nos ha dado hasta aquí buenos resultados, pero que no nos ha permitido poder tener la tranquilidad de generar la erradicación completa de la fatalidad de nuestras operaciones. Entonces este es un fuerte llamado de atención para poder insistir y poder repensar la forma en que estamos desarrollando particularmente los trabajos que dieron lugar a esta fatalidad, de tal manera que podamos asegurar y garantizar de que no vamos a tener repeticiones de situaciones similares. Y con esto dejo lugar a Mauricio Larraín, gerente general de teniente, que va a entrar en los detalles propios y específicos de este accidente. Buenas tardes a todos. Voy a compartir algunas cifras también específicas ahora de la división del teniente, que de igual forma como uno observa en la corporación, ahí aparece una lámina a la izquierda, aparece la trayectoria de lo que es la tasa de frecuencia de crédito 40, de año 2002 a la fecha, una baja sostenida, importante, y la fatalidad que hemos tenido en nuestras operaciones. Aquí hemos excluido los proyectos, ustedes saben, nosotros tuvimos fatalidad en lugares minas el año pasado, y eso muestra que hemos sostenidamente ido bajando nuestra tasa de accidentabilidad, sostenidamente en los últimos tres años, histórica también, y la fatalidad también en los últimos tres años en nuestras operaciones, y proyectos adicionales no habíamos tenido fatalidad. En la lámina de la derecha aparece la tasa de accidentes totales, o sea, con tiempo o sin tiempo. Podemos observar también una baja muy significativa entre el año 2015 y el año 2014. Y solo para resumir estos resultados, quiero primero señalar, tenemos alrededor de sobre 30 millones de horas hombres de exposición en un año, esta es la cifra del año pasado, y bueno, logramos una tasa 1 el año recién pasado, la tasa más baja histórica desde los 110 años de la división. Tuvimos logros muy significativos, como 7 millones de horas hombres, sin accidentes totales, propios y contratistas durante el año 2015, un hito muy destacado, y tuvimos tal vez, muy importante destacar la disminución de la cantidad de accidentes totales, con tiempo o sin tiempo. Todos sabemos que al final la consecuencia de esa lística, tuvo un 43% de la disminución de los accidentes totales entre el año 2015 y el 2014. Y también tuvimos una disminución muy importante en los incidentes de alto potencial, incidentes que por la naturaleza de su desarrollo podrían significar algún accidente grave o fatal. De igual forma, hemos ido consolidando este modelo de gestión a través del liderazgo que ejerce toda la organización, partiendo por la plana superior, ese liderazgo con liderazgo efectivo en terreno, se manifiesta en tareas, como lo señala nuestro vicepresidente, y también en observación de conductas que se reflejan en un conjunto de actividades que podemos evidenciar un día, un 100% cumplimiento de esos programas de seguridad, que se reflejan en observaciones, el año pasado más de 700.000 observaciones que permiten corregir y tomar acción proactiva, cumplimiento de nuestros programas de liderazgo, en seguimiento en tanto en los ejecutivos propios también, como integrando a los ejecutivos de empresas contratistas, más de 10.000 reportes mensuales, hacemos de observaciones, registros de seguridad que también nos permiten tomar una acción, nos ha permitido ir tomando acción inmediata y corrigiendo. Hemos hecho un trabajo importante en materia de capacitación de trabajadores propios y contratistas, tenemos un centro de capacitación que hemos habilitado en Rancagua, han pasado más de 3.800 trabajadores que nos permiten entregar conocimientos, mejores prácticas, hemos hecho programas específicos, a propósito del accidente fatal que tuvimos en el ABP, en el tema eléctrico, por ejemplo, y estamos haciendo programas específicos de capacitación y de formación que nos permitan certificar y asegurar que tenemos a la gente mejor preparada. Y también tenemos un abordaje específico, lo que llamamos los riesgos supercríticos, en nuestra explotación tenemos tres riesgos supercríticos, que es el tallo roca, ustedes saben los fenómenos que ocurren en la edición, el bombeo y el incendio, y tenemos esos riesgos relevados a más alto nivel de la organización que nos permite hacer monitoreo, ¿cierto?, de cómo están los controles y los programas de seguimiento de estos riesgos. Eso respecto de lo que ha sido el desempeño de nuestros resultados. Bueno, por cierto, que después de evidenciar esto, tenemos que lamentar un accidente donde evidentemente uno, junto con lamentar una cosa como esta, demuestra que hemos tenido fallas, claramente hemos tenido fallas, ¿cierto?, en algunas partes de este proceso que nos hacen, no solo revisar, ¿cierto?, dónde eso ha ocurrido, sino que también tomar acciones correctivas, ¿cierto?, y revisar ciertos procesos similares para que podamos rápidamente poder aportar y contribuir, ¿cierto?, con mayor seguridad en nuestras operaciones. Y lo primero, yo decía, bueno, después de alcanzar estos resultados históricos, en los últimos tres años hemos fallado, el día 13 de enero a las 2.30 de la mañana, ¿ya?, ocurre este accidente y lo que hoy día debemos hacer es perseverar y corregir lo que hemos hecho mal, ¿ya?, debemos luchar por crear esta cultura del autocuidado, ¿ya?, una cultura muy necesaria, ¿cierto?, para brindar, ¿cierto?, seguridad en nuestras operaciones, ¿ya? Quiero compartir solo un dato, la estadística de ese, a alguien puede decir que no le guste o le guste, pero la realidad de la industria global califica, ¿cierto?, que un incidente como este ocurre con una cierta probabilidad, ¿ya?, si uno ve en la literatura internacional, hay una cierta probabilidad que este tipo de accidentes ocurra, estamos hablando, hay mucha información en el país desarrollado, y estamos hablando de un 5% de cosas como esta ocurren en los días y siguen ocurriendo y vamos a compartir unos datos y qué cosas especialmente podemos seguir haciendo para brindar esa mayor seguridad, ¿ya? Bueno, lo primero, detrás de este accidente hay una persona, hay una familia, ¿cierto?, que ha sido quebrada totalmente, un obstáculo moreno navarro, ¿cierto?, un trabajador, ¿cierto?, de 53 años, dos hijos, un ayudante minero, él es una persona que no tiene una gran experiencia minera, ¿ya?, es una persona del área de Yico, de Bichuquén, más del campo, vinculado a la construcción de casas, y tiene algunas aproximaciones al trabajo de la minería, en tareas como perforación de sondaje, y una experiencia minera real en minería subterránea algo menor, de unos dos años, ¿ya?, él era ayudante minero en esa cuadrilla, ¿ya?, y, bueno, tenía sus certificaciones de manipulación de explosivos, que el A3 estaba haciendo, un trabajador de la empresa Geovita, ¿ya?, de un contrato, lo que llamamos de largo plazo, son contratos de cinco años de preparación, desarrollo de minas, ¿ya?, con una dotación de sobre 500 personas, y un contrato que está vigente hasta el año 2017, ¿ya? El accidente, y aquí hay una lámina en la parte superior derecha, aparece, hay un sector que se llama Minas Esmeraldas, ¿ya?, en esa Minas Esmeraldas hay una área que está en producción, ¿ya?, esa área que está acá está en producción, ¿ya?, y obviamente que las minas deben ser construidas y desarrolladas, y en la parte hacia el sur, digamos, esto está de norte a sur, aparece una zona donde se están realizando las tareas de desarrollo y construcción, ¿ya? En este sector ocurre el accidente, ¿ya?, el accidente ocurre durante la fase de carguío, voy a explicar un poco el proceso, durante la fase de carguío de explosivos, ¿cierto?, de una frente de desarrollo, ¿ya?, y mientras se está haciendo esa tarea, yo lo voy a mostrar un poco más en detalle, hay un trabajador, ¿cierto?, que está cercano a la frente, hay una obstrucción de los tiros, los tiros tienen que ser muchas veces lavados porque se tapan, y se solicita la ayuda de don Eustaquio, quien se aproxima, ¿cierto?, a la frente, y en ese minuto, ¿cierto?, cae una roca, una roca de 70 por 40 por 20 aproximadamente centímetros, ¿ya?, sobre su espalda, ¿ya?, provocándole la muerte en el lugar, la muerte instantánea, ¿ya?, ¿la van a hacer tú?, ¿a ver?, ¿algo pasó?, ¿se lo va a hacer tú?, ¿algo pasó aquí?, ¿si me pueden ayudar?, ¿algo pasó?, 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 Roca primaria, una roca competente, significa una roca de calidad buena. Como en general en la mina ocurre, hay cierta estructura, hay relleno también de relleno duro, relleno blando. El disparo anterior, el avance, la tronadura anterior se visualizó algo regular. El avance normalmente sobre 3 metros 50, ese último disparo solo tuvo un avance de 2 metros. Eso es importante porque, vamos a explicar después, que se queda una condición de geometría, túnel irregular. Y también se observan los pernos que tienen que estar en la frente, de acuerdo al diseño. El diseño establece un mínimo estándar de cantidad de pernos, de acuerdo a la sesión de la galería. Si se requiere, el procedimiento establece que se puede incorporar fortificación adicional. Posterior al evento, se reconoció este un área ubicada en la parte centro superior, yo voy a mostrar un poquito más detalle. Se asociaría a la caída de un bloque. El bloque se encuentra afuera del área con fortificación definitiva. Cuando veamos el detalle, hay una zona del frente, del techo, que va con fortificación definitiva. Que es una fracción de la visera, la parte alta, a roca de nudo, digamos, y la frente tiene fortificación también con pernos. En ese lugar es donde ocurre la caída de roca de este lamentable accidente. Al momento posse del accidente, todavía hay lajas abiertas y sueltas. Eso es bien importante porque eso evidencia algunas cosas que tienen que ver con la tarea de lo que llamamos acuñadura, que es el botarse todas las lajas y las rocas que quedan en la frente, que es una tarea indispensable y fundamental para poder seguir haciendo las tareas de desarrollo. Un tema importante que hemos evidenciado también, el soporte respecto de que no hay ocurrencia de eventos sísmicos en el área, y nosotros tenemos una red sísmica bien importante en la división que permite monitorear toda la sísmica que ocurre producto de la naturaleza del método de exploración. Y los análisis estéreos que tenemos nos muestran que no hay una proyección de roca, sino una caída libre. Y también que todos los geófonos que estaban en el área, que cubren el área, estaban operativos. Es una cantidad importante, sobre 80 geófonos. Y en el área hay un área de fluencia, eso estaban todos operativos. Aquí una pequeña secuencia, y yo quiero solo recorrerla rápidamente para detenerme en el momento del accidente. Esta es la secuencia típica del desarrollo de un túnel. La número uno, esta es la tornadura que se hizo, la tornadura anterior, digamos. Hasta, si usted ve en el número nueve, cuando estoy haciendo el carguillo, y por lo tanto voy a hacer otra tornadura, y se repite este ciclo de desarrollo horizontal. La tarea que viene después de haber hecho la tornadura, y corresponde al retiro de las marinas, que se hace típicamente con una pala bajo perfil, llamamos CUP y LHD. Posteriormente viene la tarea de acuñadura, una tarea muy importante, porque ustedes observan el detalle acá, entre la fortificación definitiva, y esta área, una zona que debe ser acuñada, porque está sin fortificación. Y todos sabemos que después de que hacemos una excavación minera, hay una redistribución de esfuerzos, y esto requiere ser restituido con fortificación. La tarea de acuñadura se realiza desde un equipo, el trabajador protegido, con una jaula, y usa unas barretillas para poder hacer esa tarea, una tarea muy, muy importante, antes de seguir con las fases de perforar el techo, colocar los pernos definitivos, pernos lechados, volver a hacer la acuñadura si es necesario. Aquí se pone pernos, mallas en el techo, y aquí se hacen los lechados, entonces se extiende la fortificación definitiva, ¿cierto?, en el techo, y también se han hecho las fortificaciones de la frente. También, si necesario, o según el diseño, se incorpora el choque, en este caso en las cajas y en el techo, y se vuelve ahora entonces a marcar y barrenar, a marcar los tiros, para hacer la perforación del próximo disparo, ¿ya? Nosotros llegamos a la fase de carguillo de explosivos, ¿ya? En esta fase del ciclo ocurre el accidente. Aquí hay una foto tomada el día del accidente, una foto en vista hacia la excepción del túnel, ¿ya? Quizás hay mucha luz, no se ve todo lo que quisiéramos, pero uno observa acá que hay una sección, ¿cierto?, que es la sección donde están, aquí es difícil de verlo en realidad con esta luz, pero están los pernos, algunos pernos en la frente, ustedes pueden ver las cajas, está el choque, pernos y la malla también, y se ve, ¿cierto?, una superficie, ¿cierto?, ahí está un poquito mejor, ahí se pueden ver, por ejemplo, ahí se ven pernos en la frente, se ve la malla acá al lado, ¿ya? Y lo que quiero destacar nomás, bueno, el trabajador está ubicado, vamos a poner después una animación, el trabajador está ubicado en esa posición, ¿ya? Presidente, ¿podría interrumpir? Sí. Diputado Alvarado. Dado que esta comisión está televisada, transmitida, ¿cierto?, y no sé si a futuro irá igual mostrar el slide que quizás puede ser fuerte para el contexto familiar del Eustaquio, quizás pedir que pueda continuar la sesión, pero con carácter reservado. Le vamos a pedir que nos aclare si va a continuar. No, no, no hay imágenes del trabajador acá, ¿eh? No, 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 no. No, no, es una cosa que somos muy, no, 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 sí, no, no, no. Siempre hemos tenido ese cuidado de no, de no, de invadir. No, pero me preocupa en el contexto familiar, eso es lo que me preocupa a mí. Yo entiendo, estoy, pues estoy acá, digamos. Sí. Pero también creo que hay que tener respeto con la familia en el contexto que está. Sí, pero ellos, privadamente, doctor. No, 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 no televisaba para todo el país. Yo creo que yo como familia no me agradaría eso. Bien, vamos a continuar. no hay imágenes y en eso somos voy a sí ya sí, me parece bueno ya, continuo bueno, esa es la ubicación del trabajador y ahí en la parte alta aparece una línea roja donde se habría producido la caída de ese bloque, esa laja sobre el trabajador hay un detalle una imagen más de resolución que muestra la ubicación de pernos los pernos de fortificación ahí aparecen otros pernos y aparece esta esta laja ubicada en esta zona hay un patrón de pernos que permite generar las condiciones de estabilidad del frente y esto habría ocurrido entonces de la parte de la parte superior centro izquierda ahí están los otros otros pernos que se utilizan para soportar el avance de la frente aquí hay un detalle es una imagen puede ser algo que sea algo complejo verla pero quiero detallar nomás lo siguiente es una vista de una sección a lo largo del túnel solamente mostrar la zona más más clara y toda la zona con fortificación definitiva ¿cierto? se ven los pernos ahí se ve la malla y esta es la zona que está en el avance que está siendo acuñada ¿cierto? y que va a ser una vez que ha sido perforada ¿cierto? va a ser finalmente tronada ¿ya? si uno simplifica y lo lleva a unas líneas acá va a observar de que en la misma perfil longitudinal esta es la altura del túnel ¿ya? puede ver que hay una línea una línea imaginaria que corresponde a la línea de fortificación definitiva y aquí se puede observar esta geometría irregular del avance de la frente una geometría que genera una condición ¿cierto? algo anómala porque hay una distancia muy importante desde la línea de fortificación hacia la parte central donde hay un avance mayor y la parte superior que está está en torno quizá un poquito más allá de lo que es el límite práctico en torno a 0.8 a un metro ¿ya? en esta posición habría ocurrido excepto en la caída de esta roca el trabajador está lo que llamamos la zapatera en los tiros bajos donde se carga el explosivo ¿ya? hay una animación acá que tal vez puede ser bueno si funciona esto de poder repasar parece que no funciona ¿no funciona? porque necesita necesita el programa otras veces ya pero la tienen ustedes disponible acá en la carpeta que yo he dejado una animación que ilustra yo tengo pero creo que podemos resolverlo con el plan B siempre uno tiene que andar preparado con unas imágenes estáticas digamos que tenemos para que ustedes puedan vamos a echar una ustedes pueden ver la usted puede ver la animación después si puede si me ayuda con un poco la luz ¿no? que nos baje la luz la luz por favor por favor por favor son unas fotografías de la animación se está realizando la tarea de acuñadura entonces desde este equipo ¿ya? se está haciendo la instalación de carga ¿cierto? en la parte inferior ¿ya? de la frente aparece aparece entonces esta obstrucción ¿cierto? de un tiro que observado por otros trabajadores de la cuadrilla y en ese minuto entonces el trabajador solicita la ayuda de un obstáculo quien concurre a la frente con una cuchara para limpiar para poder ayudar a despejar ¿cierto? el tiro obstruido para que pueda ser cargado ¿ya? entonces él inicia la tarea de limpieza y en ese momento esta tarea es cercano al piso ¿cierto? y muy cercano a la frente y cuando él está en esa ubicación entonces ocurre la caída entonces de este de este planchón ¿ya? que está marcado acá en rojo ¿cierto? sobre sobre su espalda ¿ya? golpeándose ¿cierto? acá contra el piso de su roca y falleciendo en el lugar ¿ya? déjeme déjeme ahí la secuencia por favor bien le voy a pedir entonces ¿terminó? no quiero quiero hacer algunas dos cosas más le doy tres minutos quiero voy a aceptar la acción inmediata quiero hacer alguna quiero indicar lo siguiente esta investigación está en desarrollo primero es muy importante esto es un análisis preliminar de esa investigación ¿ya? el accidente fue el día miércoles la madurez del día miércoles ¿ya? por lo tanto debemos por cierto esperar ¿cierto? hay una comisión de alto nivel haciendo la la investigación en la división también la espectacular contratista y Cernagio también ¿ya? de la análisis preliminar lo que podemos observar que de las causas directas evidente la caída de roca sobre el trabajador un proceso de coñadura incompleto y no evidenciamos tampoco la realización ciertos análisis de riesgo de la tarea que aquí corresponde hacer ¿ya? y de causas raíces vemos una exposición del trabajador a la progresión de la caída de roca un incumplimiento del procedimiento establecido y los controles críticos y la ausencia de la supervisión de la empresa Geovita al momento de autorizar el progreso de estas tareas ¿ya? aprendizajes siempre son muchos tal vez lo más importante siempre acuñar la frente cuantas veces sea necesario y antes realizar trabajos en ese lugar ¿ya? nunca permitir trabajos en sectores con acuñadura eficiente ¿ya? también quiero referirme respecto de competencia conocimientos que debemos asegurar tanto la supervisión como la gente y nuestro administrador de contrato y también el rol que tienen nuestras inspecciones técnicas entendiendo que hemos en general utilizado un modelo donde hay autogestión en la empresa contratista ¿ya? esto se los voy a dejar pero lo quiero saltar solo mencionar en relación a la literatura que es un gran desafío que tenemos en la industria minera global en lo que es el problema de la calle roca en la frente aquí aparece algunos antecedentes que cuando uno los lee hay mucha similitud y hay un trabajo importante también un esfuerzo global de poder mejorar una fase del desarrollo de túneles que es compleja ¿ya? y para ello y nosotros en el ánimo digamos de avanzar en el poder no solo brindar mejores condiciones estamos analizando algunas alternativas que las tenemos que evaluar desde dos perspectivas una tiene que ver desde el punto de vista técnico cuando digo técnico significa que si vamos a poner elementos adicionales pueden cumplir con la función para las cuales van a ser utilizados y también desde el punto de vista operacional tal vez el principal desafío es más bien operacional ¿ya? la colocación de mallas por ejemplo completa en la frente genera serios problemas en los procesos en los procesos mineros y esto está también evidenciado en otras laritudes ¿ya? o el uso de elementos quizás de baja resistencia como el uso de mallas de fibra ¿ya? pero no queremos renunciar a la posibilidad de buscar otras posibilidades otras alternativas que nos puedan brindar mejores condiciones para una situación y un área compleja y donde la cuñadura que una tarea que requiere un expertise la persona que la realizó tiene 30 años de experiencia en esto pero una tarea que requiere alta experiencia y debe ser realizada de forma completa ¿ya? y aquí aparecen cuatro posibilidades digamos de poder ir avanzando en elevarse todos esos estándares y que las vamos a evaluar en algunas que son que van a ser probablemente más lejos de obtener que llegar a tener equipos de carguido casi autónomo a la frente ¿ya? de esa forma queremos y aquí termino presidente compartir el hecho que nuestra reflexión final que ninguna meta o resultado operacional justifica exposición a riesgo no controlado ¿ya? bien don Fabricio bien me ha pedido la palabra ahora vamos a hay algunas consultas de los diputados para después pasar a CNGV diputado Carmona diputado Cor y diputado Capto muchas gracias presidente saludar a nuestros invitados valorar altamente la iniciativa de los diputados de la región de O'Higgins aquí presente que propusieron invitar a Codelco y a CNGV para esta sesión el presidente lo tuvo a bien y afortunadamente la empresa y el servicio fueron estar presente hoy día yo solo quiero destacar porque no quisiera hacer un punto de algo que yo valoro quiero también dejar de inmediato digamos despejado que valoro altamente la baja tasa de acentabilidad que tiene Codelco no es el mismo número aunque tampoco es tan grande que tiene las empresas con chatita de Codelco para llegar al punto que si me importa estimado presidente yo y así como lo decía el diputado Alvarado quiero tomarlo desde otra mirada compartiendo con él para mí digamos cuando muere un trabajador no hay estadística el trabajador es el 100% y cuando el trabajador muere sobre la base que no es negligencia de él es 200% y yo quiero ver ese espíritu en la empresa pues si nos llenamos de estadística bueno ¿qué más damos? lo que no han expuesto aquí nos dice que nadie garantiza que no va a morir otro trabajador nadie garantiza si lo garantizan que lo digan en esta sesión y tomamos nota y firmamos porque lo que hubo ahí fue un desprendimiento de una plancha que cae al vacío y entonces que hay un problema de marca mayor en lo que es la ingeniería de construcción de túnel yo quisiera saber además la condición laboral que tenían los trabajadores que anterior a esto murieron yo sé que mis colegas van a hablar más de eso que son de la zona pero ¿por qué en una tarea esta es una tarea de línea es una tarea de producción ¿por qué hay un trabajador de Geovita? o sea Geovita pagará las consecuencias aquí se decía de la falta de control de la falta de prevención de por qué un trabajador de 53 años solo con 3 años en la minería lo meten en esta parte de la operación porque Codelco se ha desentendido de su propia producción y esta es la consecuencia yo quisiera saber de parte de los ejecutivos si efectivamente hubiera sido familiar directo de cualquiera de nosotros si estaríamos dispuestos a referirnos a él como una estadística que es mínima porque son millones de horas que no pasaban yo no me gusta que se hable así pero en total cada uno sacará y multiplicará la cantidad de días o darnos la fórmula que con cuarto medio podemos hacerlo pero no disminuyamos el significado de que ha muerto un trabajador por una negligencia que no tiene que ver con él ahora si me dicen que no es negligencia y por tanto hay que persignarse para trabajar en la minería francamente tampoco es serio porque habría que advertir con seguros de vida mediante que fueran bastante más considerables dado que hay que persignarse para ir a la minería porque si nadie sabe cuándo le cae un planchón arriba de la cabeza casco mediante bototos mediante cursos mediante instrucciones mediante no sirven entonces yo presidente valorando altamente lo que está ocurriendo hoy día creo que a lo mejor amerita que usted gestione con la empresa que en este caso es Codelco que nos constituyamos en la en la zona de la del teniente como comisión que obliguemos a que nos den mucho más explicaciones del tipo de de contratos que que cursan quien vela porque un trabajador que va a este tipo de actividad tenga no solo una cantidad de años sino la experiencia la sapiencia de vida de vida que corresponda me refiero para que no manden a los leones a los trabajadores en este caso Jeovita Jeovita cuántas se ha mandado yo quiero saber aquí se preguntó hace mucho tiempo muchos de nosotros preguntamos aquí está también la diputada proboste quienes son los socios de las empresas contratistas más importantes y yo quiero saber quien responde por Jeovita porque si no es por manga es por manga entonces presidente a mí me impacta desde esa perspectiva están los geófonos operativos o sea está todo funcionando insisto o vamos a llegar a decir que la minería es azarosa obligadamente la ingeniería actual no es capaz de prever otra cosa en la negligencia de recursos humanos no es capaz entonces digámoslo y veamos los contratos que tienen los trabajadores que van a esa condición y finalmente yo quisiera saber si la empresa está informada de cuáles son las condiciones que ha quedado la familia del trabajador a pesar que es soltero pero de alguna parte viene tiene dos hijos en qué condición está la familia o va a haber luego un segundo tercer escarnio que es disputarse quien resuelve la situación posterior de la familia porque tal no era de Codelco no era de Planta sino que era yo creo que eso llegó la hora de verlo en esta comisión presidente yo creo que si tenemos que hacer un trabajo de conjunto en dos comisiones llamadas técnicas como minería y trabajo debemos hacerlo porque se tratan los derechos de los trabajadores y por otro lado del desarrollo de la minería que debe hacer siempre orgullo nuestro pero tiene estos problemas que yo creo que es un gran error si lo metemos en el contexto de minuarísimas estadísticas para disminuir a la molécula un accidente es uno que se murió no para mí es 100% gracias presidente diputado Carbona diputado Cor gracias presidente bueno quiero partir de estas palabras como lo hicimos en la sesión anterior lamentable lamentando la irreparable pérdida de un trabajador más de la gran minería del cobre yo creo que esto nos nos llama a reflexionar y sabe lo que pasa presidente que cada vez que hemos tenido salvo y lo voy a hacer super claro salvo cuando tuvimos como comisión analizamos la adquisición del plan de inversión que tuvo teniente en los terrenos de Machalí aledaño a Cabal todo el resto de las veces que ha venido ejecutivos de Codelco división del teniente acá ha sido para referirse a muertes a accidentes fatales entonces ¿estamos bien? ¿es así como corresponde? ¿estamos funcionando bien? yo entiendo que a ver y esto es un accidente y entiendo que en su espíritu en su origen nadie quiere que pase esto pero mire y esto es una cámara política y hoy día fue una sesión en la mañana muy política muy tensa pero para que puntos tan a veces tan contrarios tan distantes como el partido comunista que lo representa acá el diputado de la autora Carmona o en mi caso de la UDI estemos tan de acuerdo en un tema es porque el tema supera el tema político y este es un tema humano esto es un tema de responsabilidad entonces presidente yo quiero partir incitando a la reflexión con respecto a esto una vez más ojo no es que partamos en la reflexión una vez más reflexionemos sobre esto entonces claro yo recojo y con mucho respeto recojo las palabras que nos plantea por ejemplo el vicepresidente Álvaro Aliaga y la primera pregunta va a ser hacia él el tema de gestión de seguridad ustedes dicen que Codelco tiene desarrollado una muy buena gestión de seguridad perfecto tiene su falla y son estadísticamente fallas fatales y yo comparto con lo que dice el diputado Carmona o sea perdón ¿se va a recuperar la muerte de alguien? ¿o ir a trabajar a la mina en este momento es una oportunidad para sobrevivir? claro porque ellos tienen la posibilidad de no morir pero pongámonos en el lado el trabajador tiene la oportunidad de sobrevivir donde usted que lamentablemente no la tuvo presidente la pregunta esa 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 gestión de seguridad que usted nos habla don Álvaro ¿se traspasa a las empresas contratistas? ¿se les obliga a las empresas contratistas? ¿la empresa contratista tiene el mismo estándar de gestión de seguridad de que usted nos habla que tiene Codelco? porque si no efectivamente va a tener trabajadores de primera y de segunda situaciones que se reclaman hoy en día los invito presidente a ir a arrancar usted también en zona minera y todos los que estamos en zona sobre todo en zonas de Codelco dijimos si quieren de lado un poco la realidad de los pequeños mineros los mineros privados sienten que hay trabajadores de primera y de segunda basta ver los buses link que están en Rancagua unas van súper cómodas unas citroën chiquititas para los ejecutivos después vamos subiendo es como el tren antiguo los señores de Rancagua el diputado que también le ha pasado el carro enrolada el rol B y después el de la Gallapa tal cual entonces aquí no puede ser que hoy en día tengamos trabajadores con oportunidades de sobrevivir y otros trabajadores que no se preocupen que no les va a pasar nada entonces esa gestión se traspasa y se obliga porque yo creo que el primer derecho que tenga la oportunidad es de desarrollarse en un medio ambiente laboral igual para todos como usted me plantea don Álvaro el tema en general también junto con el tema de la gestión de seguridad yo me doy cuenta y esto es un tema que se lo voy a plantear a usted porque usted también fue gerente general de teniente se conoce la relé y le tocó estar en ese canal fíjese que algo está pasando en el diseño en la geotecnia o en la ingeniería que se está aplicando porque los accidentes fatales están sucediendo en los desarrollos de túneles salvo el eléctrico el resto son desarrollos de túneles entonces efectivamente y eso es un tema que analicemos el tipo de roca que tienen analicemos técnicamente el tema créanos que podemos entenderlo pero adelantémonos con obras de seguridad previa y con esto voy a ir entrando y por eso quería y mejor usted si la le haga puede entregar en sus antecedentes y se lo quería pedir si usted tiene las cifras total de accidentes del 2015 sé que el estadístico te dijo que faltaba por completarla pero en teniente en particular pero las que fueron y qué porcentaje de estas fueron fatales y no fatales pero más y eso qué porcentaje estos fueron en túneles en desarrollo y fueron en otras labores veamos efectivamente más allá porque aquí lamentable una irreparable muerte pero puede haber después un accidente menor pero también desarrollo de túneles entonces tal como lo decía el diputado Carmona bueno analicemos efectivamente si el desarrollo de túneles está bien aplicado porque a lo mejor si puede tener el maninal tiene una muy buena ley pero esa ley nos va a costar por eso que va a producir utilidades para el país pero nos va a costar vida de chilenos o nos opresemos queremos tener excedentes del cobre o queremos a un riesgo alto o queremos también mantener la vida a nuestros compatriotas preguntas técnicas y con esto voy cerrando a don Mauricio la reina el actual gerente general de teniente cuál fue cuál es la altura del túnel para entender porque usted nos da las dimensiones 70 por 40 por 20 la roca el planchón pero no es lo mismo que caiga de 10 centímetros de altura a que caiga de 4 metros de 6 metros de 12 metros o sea perdóname la expresión pero el chancacazo créame que es muy distinto o sea hay una situación bastante seria ¿sabe por qué voy? porque yo entiendo entiendo cuando me dicen que la fortificación definitiva en este caso no estaba porque justo es donde esta parte pero se puede aplicar alguna fortificación temporal por ejemplo porque estaba fuera del bloque fortificado definitivamente ¿estaba chotcretiado este sector? ¿o no estaba chotcretiado? ¿estaba apoyado con malla ACM o malla electrosoldada? sé que hablaban de unos pernos ahí pero ¿por qué no aplicar por ejemplo una proyección de una medida de fortificación temporal? o sea finalmente el riesgo estaba y el riesgo no es inminente el hecho de trabajar bajo un alero solo de roca viva tiene el riesgo del estallido de roca y el riesgo del estallido de roca es que caigan las rocas y se termine con la vida de algunos trabajadores que están expuestos en esa zona si hubiera algún tipo de malla arriba de los trabajadores que al menos sostenga en parte esto bueno se podría haber evitado y ahí tenemos una barrera adicional que se da no va a ser definitiva pero aquí no había nada nada mediaba entre la caída de la roca y el trabajador nada el casco eso fue lo que me dio no sirvió en ese sentido el casco era un adorno y a veces una incomodidad ustedes plantearon que había una roca fisurada esa roca esa fisura se produjo por el estallido por la perforación para poner los cartuchos o ella venía con una fisura anterior cuando por ejemplo se estaba apernando la fortificación definitiva no sabemos se revisa se chequea con luces con algún sistema en particular para ver si efectivamente se producen las fisuras y por último presidente saber si el desarrollo del túnel cuando ustedes hacen el diseño y se encuentran con realidad con lo que pasó en Nubo Nivelmina que se estaba haciendo un bypass porque el desarrollo del túnel no estaba técnicamente no permitía pero la roca era muy dura entonces decidieron hacer un bypass para seguir el tema y ese bypass donde mueren los trabajadores en el último accidente que estuvimos viendo acá en ese bypass se termina por desmoronar la roca y cae el planchón nuevamente en una zona que no estaba protegida entonces saber la calidad y las las especificaciones técnicas que se están siguiendo para evitar este tipo de accidentes gracias presidente vamos a pedirle la palabra al diputado Castro sí y después para responder ya le vamos a pedir que seamos breves porque si no se nos va a alcanzar a hablar diputado Castro tiene la palabra este no es un juicio no es un tribunal es una comisión que quiere saber la verdad de las cosas yo quiero preguntarle derechamente a las 3 de la mañana de ese día que nivel de inspección técnica había en ese lugar donde sucedió este accidente cuál es la garantía que a la empresa que las normas de seguridad con una empresa contratista estaban garantizadas a esa hora y en ese lugar que hubiesen podido evitar ese accidente gracias presidente cumplí con lo que usted me pidió aunque usted haya distraído muchas gracias diputado Castro le voy a dar entonces la palabra a don Álvaro Oliaga disculpa bien me corresponde en rigor a la diputada provoste y después al diputado Alvarado muy bien diputado diputado Alvarado entonces bueno primero sí saludar a la familia y presentarle mi respeto del trabajador fallecido yo entiendo que hay una investigación pendiente pero también en aras del tiempo cierto más que nada dudas que tengo quisiera conocer la tasa de accidentabilidad pero no fatales segundo punto si es requisito para ustedes una mayor inversión en temas de seguridad y tercer punto se plantea en el análisis inicial se daba cuenta que el trabajador tenía tres años de experiencia pero se destacó que no era del rubro 100% minero eso entendí yo cierto entonces existe algún protocolo para ingresar a estas tareas a los trabajadores mineros y cuarto punto bueno si siglo XXI llama la atención como lo más básico cierto en la mina que se caiga en una roca muchas gracias diputado alvarado diputada aprobaste muchas gracias presidente yo quisiera en primer lugar expresarle nuestras condolencias a la familia del trabajador Eustaquio Moreno y y hacernos parte de algunas de las solicitudes también por especial encargo del diputado Ricardo Rincón de la zona que en esta está en la comisión de Hacienda pero que nos ha solicitado más bien en la misma línea de lo que ha planteado el diputado Isacor respecto de poder conocer la cantidad de accidentes que han habido en los últimos seis meses de la división el teniente incluido aquellos denominados como incidentes para la para la corporación y quisiera por su intermedio presidente consultar a don Álvaro Aliaga que nos que nos acompaña porque durante el tiempo que al menos me ha correspondido estar en la comisión de minería desde el año 2014 y al integrar también la comisión investigadora por el robo concentrado de cobres de Codelco se ha hecho una reiteración a Codelco respecto de poder revisar su política de tercerización y este lamentable accidente ocurre también en una empresa tercerizada de parte de Codelco en este caso división al teniente pero lo que nos preocupa es que más allá de los comentarios que ha evacuado la comisión investigadora y en las múltiples ocasiones lo que vemos es una actitud permanente sistemática de Codelco no sólo de revisar su política de tercerización sino de profundizar aún la manera en cómo se realizan las contrataciones y claramente estas contrataciones se hacen con menores niveles de seguridad con menores niveles de condiciones laborales y remuneracionales y quiero señalar responsablemente en que aquí vemos una actitud sistemática de Codelco una empresa del Estado de vulnerarlo que este parlamento de manera unánime quienes estuvimos en la comisión investigadores ha recomendado y quiero poner como ejemplo de lo que hoy día está ocurriendo la refinería de la división salvador se encuentra en una situación muy compleja lo dijimos la semana la sesión pasada en que era necesario que Codelco pudiera revisar decisiones respecto del interés que tiene de llevar ánodo desde la refinería de Codelco división salvador a la división de Chucky Camata lo que para algunos podría aparecer una decisión antojadiza quiero señalar en que aquí ha habido un esfuerzo no de ahora sino un esfuerzo sistemático de la división de Codelco salvador de poder hacer mejoras importantes en los niveles de producción sin embargo ha habido una decisión central de Codelco de debilitar la división salvador y fortalecer la división de Chucky Camata sin existir antecedentes claros en que se haga meritorio aquello cuando uno ve el mejoramiento de instalaciones de infraestructura en Chucky Camata nos damos cuenta en que aquí ha habido un esfuerzo no de ahora sino de mucho tiempo de a través de este proyecto debilitar la división salvador a través de su proyecto de refinería yo quisiera preguntarle a don Álvaro Aliaga por su intermedio en que entregue todos los antecedentes del caso respecto de cuáles son los costos de producción de los últimos seis meses tanto de la refinería de Chucky Camata como la refinería de la división salvador porque quiero decir estimados colegas responsablemente en que hoy día la decisión de Codelco de trasladar toda una línea de la refinería de trasladar estos ánodos y nosotros esperamos hacer una rápida tramitación del proyecto de manera de hacer exigible en que aquí se sometan a un estudio de impacto ambiental el transporte de este mineral va a significar no sólo una pérdida de empleo en la división salvador sino que el incremento y esto está dicho por antecedentes que tenemos de la propia división de Chucky Camata en que esto se va a hacer aumentando la tercerización y por lo tanto aumentando la precarización y por lo tanto tras el informe de la comisión investigadora Codelco insiste en que el incremento se hace por la vía de la tercerización y lo que hoy día nosotros estamos viendo este lamentable accidente en el teniente tiene que ver con una política en que Codelco no ha querido poder corregir cuál es ir disminuyendo la tercerización y haciéndose cargo de aquellos trabajadores y trabajadoras de Codelco en cada una de sus divisiones con estándares de seguridad adecuados pero también con estándares de condiciones laborales y de sus remuneraciones también adecuadas nos duele cada vez que exista un accidente en la minería y nos remueve cuando esto ocurre en las empresas del Estado porque nosotros debiéramos dar la seguridad que cada vez que un trabajador y una trabajadora sale de su casa a una faena de la división salvador estemos seguros a la división de Codelco perdón estemos seguros que va a regresar a su hogar y por eso es que quiero insistir presidente para que Codelco entregue todos los antecedentes respecto de los costos de producción de los últimos seis meses en la refinería de la división salvador y en la refinería de Chuquicamata muchas gracias muchas gracias diputada Diana Proboste está pidiendo diputada Proboste diputada Proboste respecto es una solicitud que hace la comisión para que la comisión oficie pido acuerdos sobre ese punto para que oficiemos muy bien bien vamos entonces a escuchar a Codelco a través de don Álvaro Aliaga gracias presidente hay dos palabras más solicitadas a ver si mire por una cuestión de orden terminamos la palabra porque el diputado no es parte de esta comisión pero me ha pedido que es parte del distrito claro yo le quiero dar la palabra don Álvaro no sé si es diputado Rincón si es diputado Rincón y voy a pedir voy a pedir a esta comisión que podamos aprobar 15 minutos después de las 17 horas para poder terminar la sesión si no no vamos a poder terminarla yo estoy de acuerdo con la sesión de acuerdo si pero hay acuerdo de la acuerdo de la acuerdo bien bueno mira pero diputado por favor por respeto a nuestros invitados tenemos invitados y todos los diputados quieren intervenir entonces le voy a pedir 5 un cuarto entonces bien mira muy breve en el año nueve meses que represento en la comuna de Machalí acá en el congreso este es el tercer accidente que tenemos y en verdad los accidentes no nacen por lo general siempre hay una causa-efecto y acá lo que lo que se ha señalado es que objetivamente hay cosas que se pueden evitar y yo entiendo que cada si hay un accidente hoy día hay una lección para que estas cosas no vuelvan a ocurrir siempre es el como el principio y de tal manera que a mí me me preocupa de que a ver el el obrero que murió el extreputado además tendemos el presidente al ejecutivo de Codelco acá del teniente a relativizar y por eso es que el diputado Alvarado tiene razón cuando se trata acá de la vida de un ser humano de un obrero y las medidas al parecer no son las que acá se muestran porque si no no habrían ocurrido en un año nueve meses tres o cuatro accidentes fatales en el teniente y por supuesto que yo estoy de acuerdo con la colega Proboste y esto es un discurso obviamente un mensaje a Codelco que toma decisión arriba esto de la tercera excepción ya se ha hecho una moda cuando el año pasado se le llegaron cuatro mil quinientos millones de dólares a Codelco muchos dijimos que le estábamos entregando una nuez hueca que por dentro era privada y por fuera era la cáscara del estado que es Codelco ahora acá tenemos mirada pues hay gente en Codelco que aplaude esto y fuera de Codelco y hay otros que creemos que Codelco tiene la la espalda la capacidad la experiencia la fuerza como para que se haga responsable de esto o sea el grueso de la faena en Codelco y una pregunta que hago no tengo la duda es lo que dice la colega Proboste tercera excepción entonces yo creo que esa vía hay que revisarla porque al final de cuentas el mandante quien es en una empresa como que evita que es donde ocurrió el accidente el mandante es Codelco finalmente y finalmente para todos los efectos tiene que responder Codelco gracias diputado la delir diputado rincón muy breve yo entiendo que la colega ya no aprobó usted hizo la pregunta respecto de los accidentes que han existido fatales o no fatales en los últimos seis meses que solicité mientras estaba votando en Hacienda un proyecto de ley de reformulación de los tribunales tributarios y aduaneros así que insisto en que se se puede hacer la pregunta y complementarla señalando porque yo lo planteo ya reiterado ocasiones los altos sueldos de los ejecutivos de una minera estatal y no quiero dar los montos porque me parecen increíbles simplemente y si existe alguna política de recursos humanos que vincule la seguridad minera con las remuneraciones de los altos ejecutivos de COELCO ya que la vinculan con productividad la esencia de la productividad de mantener vivos los trabajadores y aquí se les mueren como si nada como si nada por lo tanto si eso existe o no porque lo contrario tenemos que promover una ley que las vincule pues esta es una empresa del Estado y empiezan a responder o simplemente no son ejecutivos que merezcan estar al frente de esta minera bien gracias diputado Rincón bien dejo entonces la palabra don Álvaro Alia gracias presidente bueno son varias varios conceptos varias preguntas varios comentarios los que aquí se han hecho pero quisiera partir por lo último que señala el diputado Rincón por su intermedio presidente a mi me parece inaceptable el plantear aquí que a los ejecutivos de COELCO se nombran los trabajadores como si nada como si nada porque quisiera solamente refrescar con la presentación que acabamos de hacer en donde hemos mostrado que en el año 2015 y quiero ser reiterativo COELCO por primera vez en su historia estuvo libre de la ocurrencia de accidentes fatales por primera vez en su historia no tuvimos que lamentar accidentes fatales en toda la corporación ahora efectivamente y siento harto que no esté el diputado Carmona porque no puedo estar más de acuerdo con él efectivamente los accidentes fatales no son una estadística no son un número y créanme que eso es así porque a nosotros nos toca ver cara a cara a la familia a nosotros a mí me toca ir a constatar y efectuar los trámites para poder levantar el cadáver cuando se encuentra adentro adentro de la mina y créanme que es una experiencia que yo no se la doy a nadie y es tremendamente impactante y lo que cuesta recuperarse de un impacto moral de ese calibre es enorme porque la sensación de falla es personal yo como vicepresidente de esta corporación me pregunto ¿en qué fallé? ¿qué pudo haber hecho distinto para que este accidente no hubiese ocurrido? Codelco el año 2015 exhibe los mejores resultados de su historia en seguridad en producción y costo pero nosotros en ese mismo periodo hemos tomado decisiones duras durísimas que tienen que ver precisamente con la preservación de la seguridad de nuestros trabajadores hemos detenido proyectos importantes como le consta al diputado Nuevo Nielmina hasta no tener la seguridad de que las condiciones que enfrentan nuestros trabajadores están libres del riesgo que podría generar una fatalidad proyecto de 5.000 millones de dólares que tiene que ver con los próximos 50 años de una división tan importante como el teniente para Codelco respecto al tema de las empresas contratistas yo podría mostrar ejemplos de gestión de empresas contratistas que superan con largueza los resultados que hoy día Cinecoder con seguridad hay de todo como la viña del señor hay empresas que son muy malas sobre las cuales nosotros tenemos un foco de atención permanente y con las cuales estamos trabajando porque si no dan resultados lo que le hemos dicho es que nosotros no vamos a hacer negocios con quienes ponen bajo riesgo la seguridad de los trabajadores es una condición sin ecuador indispensable para poder plantearse una relación de largo plazo de negocios con los buenos resultados en materia de seguridad y salud aquí no hay un divorcio entre empresas contratistas como existió en la industria hace 30 años atrás en que los trabajos contratistas tenían bototos con las lenguas abiertas y no tenían implementos de seguridad hoy día eso es muy distinto hay empresas que tienen una muy buena gestión reytero y otras que no la tienen el trabajo específicamente que está bajo la responsabilidad de Ojeovita no tiene que ver con producción como bien lo señalaba Mauricio tiene que ver con desarrollo y preparación minera que es la fase anterior a lo que es la extracción y producción propiamente tal tampoco tiene que ver diputado con un tema de ingeniería de diseño entendiendo como la planificación o el concepto de la definición de ingeniería más profunda porque en realidad con qué tiene que ver cómo se muestra ahí o cuál está la génesis en la causa raíz de este accidente la falta de acuñadura que efectivamente es un trabajo que se ha venido haciendo de la misma forma en la industria por los últimos 50 años y que tiene como objeto y como única finalidad el poder soltar la roca suelta y evitar que esta se caiga hace 15 años atrás 12 años atrás no existía la fortificación en los techos los viejos tenían que entrar acuñando desde atrás hoy día llegamos con la fortificación prácticamente hasta la frente por un tema técnico de la tronadura del disparo anterior es imposible que esto llegue incluso si hasta llegara al plano vertical que está conformado por la frente cómo evitar por ejemplo entonces que se desprenda una piedra de la misma frente porque diputado Coro la altura de estos túneos son 4 metros y también desarrollamos túneos de 6 metros de altura entonces que caiga una piedra del techo o que caiga de la misma frente podría tener el mismo potencial de sinistralidad entonces la industria tiene que trabajar en soluciones de contención cuál es la medida para poder controlar el riesgo porque efectivamente aquí no es que la minería tenga una relación directa con la fatalidad per se si el trabajo está bien hecho no hay por qué tener que lamentar accidentes pero aquí en una parte de este ciclo de trabajo no estuvo bien hecho porque no se acuñó la frente y se dio espacio a que esta piedra de 20 por 70 por 40 cayese incluso puede ser una piedra más chica entonces hoy día avanzamos la definición vamos a fortificar hasta la frente hoy día vamos a fortificar hasta la frente para no dejar ni un espacio a la interpretación del trabajador del supervisor a la interpretación humana y en eso hemos ido avanzando hoy día se hablaba del nuevo nivel mina hoy día la operación que tiene el nuevo nivel yo ayer tuve la oportunidad de revisarlo se hace a través de un aparato que es básicamente de un equipo que es básicamente robotizado un trabajo que era manual hoy día se desarrolla a través de un jumbo que perfora que pone el perno que le echa e instala la malla con un operador que está situado a distancia y nos dimos cuenta que este equipo tan sofisticado se fabrica y se arma en Perú y funciona bastante 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 lo cual es un llamado de atención por otro lado para nosotros entonces desde ese punto de vista también me gustaría aclarar de que esto no tiene nada que ver con el estallido de roca la minería es una actividad bien compleja teniente particularmente entonces hay que entender muy bien cuál es la génesis cuáles son las causas raíces que gatillan la ocurrencia de este accidente teniente está expuesto a una condición que no tienen otras minas en el país Sudáfrica Canadá que es esta exposición a riesgo sísmico que nosotros llamamos rockverse o estallido de roca que son terremotos que ocurren en la mina y como tales son muy difíciles son imposibles de predecir no es que sean muy difíciles son imposibles de predecir pero este accidente no tiene nada que ver con el estallido de roca tiene que ver como señaló algún diputado con la causa más vieja que existe en la construcción de túneles más vieja y más obvia que es caída de roca y más encima en la frente de trabajo ¿por qué? porque no realizamos el trabajo de acuñadura como corresponde y efectivamente nosotros estamos desarrollando la investigación y créanme que vamos a ser muy prolijo y exhaustivo para poder exigir las responsabilidades que correspondan porque aquí se mencionó que en el momento no estaba la supervisión que pudo haber reenfocado o redirigido el trabajo como corresponde entonces tenemos que terminar de precisar de precisar aquello pero me interesaba sobre todo el diputado Carmona el poder señalar que yo no puedo estar más de acuerdo con usted y que Codelco no puede estar más de acuerdo los accidentes fatales son terribles son terribles y créanme que nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para evitar que esto siga ocurriendo en Codelco que ojalá podamos tener una operación minera o en Codelco libre de accidentes fatales nosotros creemos que vamos avanzando por buen camino como digo el año 2015 primera vez que estamos libre de accidentes fatales tenemos la tasa de frecuencia histórica más baja diputada usted me preguntaba por el número total de accidentes yo le puedo contestar que en Codelco el año 2015 tuvimos la menor tasa de ocurrencia de accidentes de nuestra historia tuvimos un índice bajo 1 093 eso incluyen las empresas contratistas y yo insisto yo les podría señalar algunos ejemplos de empresas contratistas que tienen mejor y mejores resultados que nosotros y áreas nuestras que los resultados son bastante mal y que también tenemos que trabajar muchísimo pero quiero terminar entregándoles la tranquilidad de que esta administración este Codelco tiene como primera y absoluta prioridad el garantizar la seguridad de todos nuestros trabajadores sin distinción del color del casco no importa si es Codelco o de una empresa contratista de la esquina da lo mismo son todos trabajadores nuestros y así entendemos esta responsabilidad no hacemos la distinción sabemos que somos responsables sabemos que legalmente somos responsables y éticamente que para mí es lo más importante también lo asumimos de esa forma y solo un un comentario para terminar probablemente la diputada sabe bastante bien que en esto Codelco no tiene una intención de tercerizar per se de hecho creo que hemos dado muestra de un pragmatismo que tiene que ver con una evaluación técnica que se ajusta a los intereses más convenientes de cada uno de los procesos que analizamos es así que en Salvador hemos tomado la decisión de internalizar la operación de la mina subterránea está saliendo un contratista y vamos y vamos a reemplazar ese contratista con trabajadores propios yo me comprometo a hacer llegar todos los números respecto al tema que se planteó de la refinería porque creo que también ahí lo que nosotros estamos evaluando son números duros digamos y es una decisión técnica que tiene diversas aristas que hay que terminar por considerar creo que me hice cargo de esos temas sí bueno nosotros tenemos dos cosas ahí al respecto el sistema de gestión de seguridad que yo les mostré sucintamente en una de las slides también se hace extensivo y se aplica a las empresas contratistas y las exigencias para nuestras empresas contratistas tienen el mismo nivel que las exigencias para nuestros propios trabajadores o para nuestros propios procesos efectivamente en el tema de la supervisión en ese momento de la obra lo que hemos podido constatar con las investigaciones preliminares es que la supervisión del turno a las 3 de la mañana no estaba en ese momento en ese lugar no estaba no estaba no estaba la solución ahora don Álvaro sí lo último para complementar el punto cada uno de los trabajadores que ingresan a trabajar a la mina subterránea sí yo me gustaría así reforzar lo que acaba se acaba de decir que esta es una investigación que está en desarrollo y hay cosas que tenemos que terminar por confirmar por eso yo les ruego que toda la información que aquí ustedes puedan recoger sea tratada de forma bien cuidadosa quería rematar nada más presidente señalando de que cada uno de los trabajadores tiene un proceso de inducción y de capacitación que habilita para poder realizar los trabajos básicos en la mina bien yo sé que hay solicitudes de palabras pero yo a ver a ver pero diputado por una cuestión de orden si no sé diputado pero bien pero tenemos 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 pero diputado tenemos tenemos una restricción de tiempo yo pedí 15 minutos y los 15 minutos no son suficientes si queremos terminar bien porque hemos invitado al CERN y lo tenemos acá entonces si hay acuerdo respecto a ese tema y pedirle la disculpa a nuestro invitado porque el CERN es el organismo que fiscaliza y ellos van a tener su propia visión digamos de la siguiente entonces hay acuerdo entonces en continuar la próxima semana bien hay acuerdo en continuar la próxima semana y le vamos a pedir al CERN que la próxima semana sí vamos a vamos a comentar con usted bien los oficios por lo tanto le voy a dar la palabra a los diputados que me han solicitado la palabra la diputada Diana Proboste el diputado Rincón muy breve diputado Cor presidente no muy breve era para reiterar también la solicitud de oficio de manera que nos entreguen formalmente el listado de todos los accidentes e incidentes que pueden tener durante el año 2015 y además que si por su intermedio el señor Eliaga me pueda desmentir que la idea de aumentar o de llevar los ánodos a la refinería de Chukicamata no significa un incremento a través de la vía de tercerización bien ha pedido acuerdos sobre esta materia si es una si es una decisión técnica queremos que también acá se entreguen los antecedentes técnicos y si pudiéramos destinar un porcentaje de la próxima sesión también para ver los antecedentes técnicos ¿hay acuerdo? acuerdo se oficia entonces presidente bien diputado Rincón no si es muy breve complemento de eso para que saque también el oficio porque obviamente seguramente el señor Alíaga no tiene aquí el detalle de los accidentes de los últimos 6 meses y no pedir ni siquiera el último año pero es lógico que pueda ello acontecer para que formalmente sí porque ha habido accidentes el 6 de enero el 3 de enero el 2 de enero entonces ¿para qué los voy a relatar yo? yo esperaba que él lo relatara incluso las consecuencias de ellos pero que se nos haga llegar los últimos 6 meses formalmente exactamente gracias bien entonces se complementa el oficio bien diputado Carlos solo el acuerdo rectificarlo bien es que vamos a ir a los mismos ejecutivos de Codelco más a los Senajemil sí vamos a repetir los mismos invitados por invitados ya desde ahora de todas maneras la secretaría va a reiterar digamos la petición la petición sí para continuar diputado Letelier quiere decir no, no, no lo que pasa es que el empresa es que ahorita si tiene los antecedentes de estas empresas que tienen este tipo de accidentes con desgracia las estadísticas yo entiendo que toda mandante va descartando por la cantidad de accidentes sí, los tenemos bien diputado Presidente solo en beneficio de la eficiencia a la próxima sesión muchas veces se ha pedido digamos el tema de quienes constituyen las sociedades de las empresas conchatistas y su relación en algún punto histórico con Codelco entonces eso se ha pedido entonces que ojalá llegaran antes esa respuesta pues así nos tenemos que hacer de nuevo la pregunta si puede agarrar la información va a llegar igual bien habiendo se cumplió el objeto de la sesión esta se levanta muchas gracias a los diputados que la gente que la gente